Hola, mi nombre es María Elena Sarmiento. Bienvenido a mi escuela de escritores. Hoy quiero hablarte sobre el libro Andrea Salomé. Es una mujer a la cual yo admiro muchísimo. Es una mujer que nació en el siglo XIX y vivió hasta principios del siglo XX. Era libre pensadora, escritora, filósofa y psicoanalista. Era una mujer bellísima que nació en San Petersburgo, pero fue ciudadana del mundo. Y es una mujer de la que muy pocos han oído hablar, Lu Andrea Salomé. Una mujer que quien la conoció se enamoró de ella. Así como se enamoraron de ella los hombres más importantes, intelectualmente hablando, de su época. Tales como Nietzsche, Freud y Rilke. Lu Andrea Salomé, una mujer que desafió a su época. Acerca de ella escribí esta novela que se llama La Más Amada, que me llevó dos años de investigación, un año de escritura y un año de corrección editorial. Es mi nuevo bebé, La Más Amada, ojalá que te guste. La Más Amada, ojalá que te guste.